¡Hola mis galaxias! Espero que estén muy bien, mi nombre es Rosinel, para los que no me conocen y pues te invito a que te suscribas a mi canal, si todavía no lo has hecho, por favor, eso me ayudaría muchísimo. El día de hoy vamos a hacerle un review a estos productos que me mandó la compañía Influenster, unos regalitos especialmente para explicárselos a ustedes, para ver si también les gusta, así como a mí, espero que también me gusten a mí, para que les gusten a ustedes. Antes de comenzar el video, quiero contarles algo un tanto personal, algo que nos pasó hoy. Mi papá está ahorita en una competencia, fue una competencia en Estados Unidos, específicamente en Miami, y me voy a quedar en segundo lugar en esta competencia y lo más genial de todo es que fue a beneficio de los afectados del huracán de Irma, así que estamos muy orgullosos de ti y pues, pues nada, vamos a comenzar con el video, les voy a mostrar los productos y qué tienen cada uno. Esta es la cajita, como ustedes ven aquí, aquí no sé qué pasó, creo que cuando estaban enviándola, pues algo, algo extraño, pero lo más importante es lo que hay adentro. Entonces, vamos a revisar. Aquí dice que la cajita se llama Lucky Box, Box, o sea, la cajita de la suerte, una caja de la suerte, y acá está escrito lo que hay adentro. Dice que hay una crema de lacne, que es esta que está aquí, que es para la cara y el cuerpo. Alba Botánica Acne Face and Body Scrub, 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 creo que se pronuncia Scrub, es esta que está aquí, y es de Alba Botánica. Yo en verdad sí quería un producto para acné, yo a veces, como todos, nos salió un granito, así que está demasiado bueno, vamos a ver. Yo no la he probado, me hubiese gustado hacer como probándola poco a poco, algunos días, y después decirles, pero no me pude aguantar en contarles. Yo vamos a abrir el empaque. Aquí dice que también es cruelty free, o sea que no está testeado en animales, y eso me parece muy bien, los animales no deben ser maltratados ni nada. Y no usados para esta, pero me gustó, me gustó mucho. Eso me gusta. Buen punto para Alba Botánica, un punto para Alba Botánica. Fíjense que estoy, por cierto, con vegetales, o sea con ingredientes vegetales, y vamos a ver qué tal esto habla es. ¡Oh! Miren esto. Es así como... ¡Huele a limón! Un poco parecido a... A la colgate quizás, no sé, o con un toque como mentolado. Ay, me cañó un poco la nariz. Y... El líquido es marrón. Y tiene como tierrita o algo. No, no, no sé, bro. Ay, esto está demasiado interesante. De todas maneras, cuando lo esté usando, les voy a escribir en Instagram. Me pueden seguir por Instagram. Síganme por Instagram. Y voy a decirles qué tal me va con esto. Me parece demasiado bien. Muy bonito el empaque. Y el aceite y la crema es así como... Con... Tepitas. La textura es un poquito rústica, un poquito nada más. Pero, el olor me parece genial. Me quedó un poco aquí en la nariz. ¡Ups! Pero vamos a ver qué tal me va. Se les iré contando. Contando, contando. Acerca de este producto. Me ensucié las manos. ¡Ah! Déjenme ver cuánto cuesta. Porque dicen el precio y todo de... De el producto. Si ustedes quieren adquirirlo. Entonces, si les digo, cuesta 10 dólares con 45 centavos. Eso aquí es mucho dinero, pero bueno, aquí está. El segundo es... Proof Perfect Heart Tools. Como tool es. Sería este que está aquí. Es una toallita. Una toallita, me imagino que... ¡Ay! Me quedó un poquito la mano. Un poco aceitosa por lo otro. Es una toallita para el cabello. Me imagino que se echa... Se aplicara aquí en el pelo. ¿No se lleva? Main Magic Primer. ¡Ay! Hay un primer. Este primer que está aquí. Este ya, ya estoy entendiendo. Este se pone así. En la toallita. En este pañito. En este pañito. Y se aplica en el cabello. Este vale... 14 dólares con 99 centavos. Dios, está demasiado caro este pañito. Debe ser efectivo. No sé, en verdad. Vamos a probarlo. Y este vale 11 dólares con 99 centavos. También está algo... Algo caro. Son de la marca de... Eva New York. De Eva New York. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va? Este es el empaque. Bonito. El color me gusta. Por cierto, yo soy un poco amante de estos colores. No sé si se han dado cuenta. Y entonces, esto. Vamos a abrir esto, ¿no? Entonces, este es el pañito. Me costó un poco abrirlo, en verdad. ¡Ay! Es húmedo. Es demasiado húmedo. Así como las toallitas estas de bebé. Las que se... Pañito para los bebés. Es delgadita la tela. Es muy delgadita la tela. Sí. Súper delgadita. Y es aceitosa. Pero me imagino que es para... Para que pueda agarrar el aceite de... Que le vamos a aplicar. Huele... Un poquito a Melody. A... En la colonia Melody un poco. Solo un poco. Ah, pero ya entonces si este es... Tiene un poco de aceite, vamos a ver si... Si me sirve. Pero miren, aquí yo tengo freeze. Yo sufro de freeze, si se dieron cuenta. Yo no tengo el cabello aquí planchado ni nada. Está totalmente al natural. Y vamos a ver si me funciona también. Por eso mismo me quise dejar el cabello así. Porque tampoco tengo... Tampoco tengo el cabello de... Pienso que debería... De que el cabello quedara un poco más... Más hidratado, ¿no? Obviamente que no me va a quitar el freeze, freeze 100%. ¿Por qué no? Pero por lo menos aplastarlo un poquito. Miren la diferencia. No sé si hay alguna diferencia. Usted... Me dice. Ustedes me dice si hay alguna diferencia. Apto para el freeze. Y además de eso tiene vitaminas y minerales. Entonces lo aplicamos así. Ok. Aquí está. Eso sí, siente el cabello como más suave. Acabo por el aceite. Y huele muy bien. Creo que así se puede ver la diferencia. Que el cabello se siente como más suave. Y más hidratado. Ahora vamos con el otro producto. Que es... Sweet Stars. Un té dulce que está aquí. Porque me enviaron un dulce. Y estaba esperando a que me enviaron desde ese tiempo. O algo cansado. En realidad. Desde hace bastante tiempo. Está abierto. No crean que es porque yo... Les probé. No, 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 no. Es porque mi mamá pues quería probar uno. Entonces yo... Entonces para que me mamá lo probara. Pues yo lo abrí. Y ella decía que eran caramelos masticables. Había un poco extraño. Pero no me quiso así. Como sabían para qué. Yo le voy a probar. Lo probara. Lo probara. Me tocó. Un naranja. Miren cómo es. Se llama Sweet Starts. Que es este. Y cuesta 0.79 dólares a 1 dólar. Para los que estén interesados en eso. Bueno. Pueden ir a la página. Yo de todas maneras. Todos los links de estos productos. Se los voy a dejar en la descripción. Del video. Digo decir del canal. Del video. Para que lo puedan checar. Ver. No sé. Pueden ir a ver. Vamos a ver. Ver qué tal. Qué tal sabe. Saben. Como los caramelos. O los chicles. No sé si se recuerdan. Esos que son un poco ácidos. Son masticables. Siene un poco cítrico. En realidad. Estaba acostumbrado. A lo cítrico. Así fuerte. Pues sí. Al principio así. Pero. Después al rato. Sabe muy bien. Le va a gustar. Pues al rato. Como que. Cool. Muy bueno. Así son de ácido. Los otros son. De cótex. Que son. Unos. Unas toallas sanitarias. Fitness. De cótex. Lo dije al revés. Estas cuesta. Están 5 dólares. 4.99. Prácticamente casi que 5 dólares. Son de cótex. Estos que están aquí. Yo pensé por un momento. Cuando me llegó la caja. Ellos me mandaron. Como fotografías. De que más o menos. Van a hacer los productos. Al principio. Cuando vi la imagen. Pensé que eran como unos bolsitos. Porque. Si se dan cuenta. Aquí hay como. En el empaque. Hay unos como. Unos bolsitos. Con unos tiritos. Y pensaba que se. Que eran así. Que se quitaban. Incluso. Pero no. Son unas toallas sanitarias. Fitness. De cótex. Y me dio la tarea. De abrir uno de estos. Pero no estoy. No le he abierto. Para que ustedes vean. Más o menos. Como. Como son. Claro. Que estas son muestras. No. No son las pedas sanitarias. Así de las grandes. Sino ya. Las chiquititas. Estas son. Ideales. Para ir a. Hacer deporte. Está muy bien. Miren. En el empaque. Trae como. Hacer algunos ejercicios. Instrucciones. También. Instrucciones. De que tomar. Antes y después. De hacer ejercicio. Está muy. 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 Bien. Muy. Muy educativo. Me gusta. Mucho. Y. Mucho. Mucho. Y. También. Me enviaron. Allí. Unos tampones. Tampones. Yo en verdad. No uso. Tampones. Porque. En Venezuela. Tampoco se utilizan. Y también. Lo veo como. Un tanto incómodo. Pero. Para las niñas. Y las personas. Que no quieran usar. Perfecto. Para hacer ejercicio. Si no. Hay accidentes. Ahí están. Esto que está aquí. También. Me enviaron. Esto que está acá. Y. Al parecer. Son cupones. Cupones. Que les cuento. Pero. Yo no los puedo usar. Porque. Pues. Igual aquí. En Venezuela. Aquí. Yo los puedo utilizar. Pero. Me gustó. Me gustó también. Muchísimas gracias. Influesta. Por tomarme en cuenta. Pero no los voy a poder usar. Pero bueno. Aquí están. Gracias. Y nada. Para que ustedes también. Los puedan adquirir. Voy a dejar. Todos. Los links. En la cajita de descripción. Bueno chicos. Sin más nada. Que decirles. Esos de todos los productos. Yo voy a estar hablando. Un poquito de ellos. En mi Instagram. Si quieren ver. Me pueden seguir. Y a ver. Cómo me va. Sobre todo. Con esta que está aquí. Que me tiene muy intrigada. Con Alba. Alba Botánica. Acne. Y pues nada. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Por ver. Los quiero. Mucho. Muchas gracias. Amiguelas. Si les gustó el video. Por favor. Regálenme un like. Y suscríbete al canal. Para más videos. Y pues nada. Los quiero mucho a todos. Gracias. Adiós. Chau. 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 Chau.